Buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, una producción de la revista Tepantlato, Discusión de la Cultura para la Prevención del Delito, por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, egresado AC. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el maestro Víctor Hugo Rivera, él es jefe de enseñanza de servicios de asistencia educativa en el Estado de México. El tema del que él nos hablará será la violencia en la Escuela Secundaria de Alternativas Curriculares de la Atención. Antes de leerle su currículum, les recuerdo nuestros teléfonos en el estudio que son el 56743860 y el 55380617. Nuestros correos electrónicos son www.pantlatoenvivo.com y www.pantlatoenvivo.com.mx. Bueno, les leo rápidamente el currículum del maestro Víctor Hugo Rivera Carro. Su formación docente es licenciado de educación media en el área psicológica educativa por la Escuela Nacional Superior de la Federación de Escuelas Particulares. Es maestro en Ciencias de la Educación para la Universidad UVM. Tiene cuenta con diplomados en Educación Académica por la Universidad Teófrica Nacional, diplomado en Ciencias de la Conducta de la Universidad de Anáhuac, diplomado en Integración Educativa de Servicios Educativos Integrados del Estado de México, aspirante a doctorado en Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y su experiencia laboral. Ha trabajado como docente de supervisión técnico-pedagógico en educación secundaria en el Estado de México los últimos 24 años. Ha trabajado como docente de Educación Superior y Postgrado en la Escuela Normal Superior en la Universidad de La Salle y modalidad presencial, virtual y a distancia. Ha sido asesor y consultor de docencia y gestión escolar en diferentes consultorios de programas escuelas de calidad, de desempeño profesional, autor y coautor de artículos periodísticos diversos de las revistas educativas, ponente en foros y congresos municipales, estatales, nacionales e internacionales con temas educativos. colaboró en los foros del Estado de México para la elaboración de la edad de educación del Estado de México. Actualmente desarrolla investigación educativa en temas de inclusión e integración educativa en las escuelas secundarias del Estado de México. Como pueden darse cuenta, el maestro cuenta con una experiencia laboral muy, muy, muy grande y aparte de su formación profesional, digo, se ha preocupado bastante por esta situación. Bueno, buenas noches maestro, ya tenemos su currículum y bueno, partiríamos ahora sí por la primera pregunta de la entrevista. No sé si usted quiere agregar alguna situación antes de que comencemos con las preguntas. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación para poder dialogar, reflexionar en torno a una cuestión alarmante que es la violencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionábamos, el tema del maestro es la violencia en las escuelas secundarias alternativas curriculares de atención. La pregunta de mi señor maestro sería, ¿por qué este tema? ¿Por qué la violencia en las escuelas secundarias? ¿Por qué quiere usted hablar de esta situación? Bueno, es un problema que hemos visto que se incrementa exponencialmente, no solo en las escuelas, sino a nivel social. Basta echar una vista a los diarios, una vista a los medios masivos de comunicación, para darnos cuenta que es un problema que urge ser atendido desde todos los ámbitos y desde todos los flancos. Ok. Bueno, me dice que tenemos que ser atendidos en todos los ámbitos, pero usted me va a hacer referencia a la educación secundaria. ¿Sí? El maestro nos hizo a favor de prepararnos unas presentaciones en PowerPoint. Poco a poco las vamos a ir pasando para que no sea tan amable de irnos explicando sus temas. Maestro, ¿qué nos podría usted mencionar sobre lo que usted ha vivido? Porque como podemos ver su experiencia profesional, usted tiene muchísimo tiempo en el magisterio en escuelas secundarias, y digo, en otras cuestiones también. ¿Qué nos podría usted aportar de lo que usted ha observado? Claro, y si me permiten, en la primera diapositiva que preparé a una estructura general de lo que sería la propuesta de la plática, en primera instancia abordar quizá un elemento de contexto, algunos datos estadísticos que pudieran ser relevantes para la comprensión del fenómeno de la violencia, posteriormente una revisión somera de tres rasgos del perfil de egreso que se propone para la educación básica, quizá comentar en un tercer momento algunas de las alternativas formales que la educación secundaria tiene estructurado dentro de su propio planteamiento, en el aspecto curricular, dos áreas del currículo, lo que es una asignatura, la formación cívica y ética, y el espacio curricular de orientación y tutoría, para terminar, si así se puede hacer, terminar comentando una experiencia en el diseño de alternativa de atención a casos específicos de hostigamiento, que estructuramos a nivel colectivo en mi entidad. Ok, este maestro, bueno, bastándonos en sus proyecciones que usted nos trae, hablábamos antes de comenzar de que usted nos hablaba de muchos porcentajes en cuanto a la violencia, a percepción de la violencia en los hogares, ¿qué nos podría usted hablar de esta situación? Sí, miren, brevemente, y si podemos ir pasando las diapositivas, estaremos presentando una información de diferentes fuentes que van enmarcando este fenómeno de la violencia. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática nos reporta cómo es percibido el fenómeno de la violencia desde los hogares, y tenemos que un importante número de individuos entre 5 y 19 años perciben violencia en sus propios hogares. En la siguiente diapositiva, el Instituto Nacional de Psiquiatría, por ejemplo, nos muestra cómo están percibiendo los jóvenes la seguridad en la escuela. Y tenemos ahí datos interesantes, por ejemplo, perciben que hay muchos asaltos en los alrededores de las escuelas, en alrededor del 28% en el caso de hombres, 23.4% en el caso de mujeres. Y existe una percepción, una preocupación hacia el entorno social, hacia la calle. Hay una preocupación en un 30.5% en varones, en tanto, casi el 40% de las mujeres tienen esta preocupación de estar en la calle. Y, por otro lado, por ejemplo, los compañeros, perciben a los compañeros como peligrosos, 30% los hombres y 23% las mujeres. Esto enmarca un poco esta percepción de la seguridad en la escuela en jóvenes. En la siguiente diapositiva vemos muy rápidamente cómo la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, en un estudio de 82 reportes de denuncia, encuentra estos datos estadísticos. Un maltrato en las escuelas, abuso sexual, maltrato físico, maltrato emocional en estos porcentajes. Y lo interesante aquí es apuntar dos cosas. Uno, el incremento significativo de las denuncias que registra la Administración Federal de Servicios Educativos en el DF es importantísimo. Cómo desde el 2007 a la fecha este número de reportes de denuncias se incrementa significativamente. Y el otro aspecto que habría que estar destacando es que esto muestra que es necesario que colaboremos el sector judicial y el sector educativo en el tratamiento de problemas de esta naturaleza. Para pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos que el 50% de los alumnos reportan alguna acción violenta en la escuela. La mitad de los alumnos están reportando acciones violentas en la escuela. En tanto, uno de 10 alumnos de secundaria han visto dentro de sus escuelas la aportación de armas blancas o de fuego que ya está dando paso a una alarma, una llamada de atención. Y las próximas dos diapositivas tienen que ver un poco con un aliciente ante todas estas situaciones. Por un lado, la percepción sobre el ejercicio de la autoridad que se cuestiona, 37% de los alumnos asumen que debe existir la pena de muerte, en tanto, 32% sugiere que se debe castigar al menor de 18 años de la misma manera en que se castiga a los adultos. Para, en este mismo estudio de la encuesta nacional de la juventud, en la siguiente diapositiva, vemos que hay un personaje que está siendo percibido por los jóvenes que impone respeto, que está representando una figura de respeto para él, y se refiere al maestro. 64% de los jóvenes encuestados sugiere que el maestro puede ser una figura que impone respeto y, en este sentido, abrir paso a la intervención.